La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en nuestra entidad entregó documentos oficiales por la conclusión satisfactoria de estudios a las y los profesionistas que cursaron la maestría en Valuación Inmobiliaria Industrial y Bienes Nacionales, que fue impartida a través del Instituto Tecnológico de la Construcción, que tiene reconocimiento por la Autoridad Educativa Federal. Durante ceremonia desarrollada en sus oficinas en la Ciudad de La Paz, el presidente de ese organismo empresarial, Ricardo García de León, dijo que la CEMIC lleva a cabo acciones permanentes de actualización entre los profesionistas del ramo de la construcción, con la finalidad de que posean mayores herramientas de conocimiento para fortalecer la productividad en el sector. Y bueno, somos, como les digo, la única cámara que tiene su propia universidad, que es el Instituto Tecnológico de la Construcción. A través del Instituto Tecnológico de la Construcción, a través del ICIC, hacemos una mejora continua que eleva la competitividad de nuestros agremiados y de sus colaboradores. Quedó demostrado la capacidad de nuestros constructores y nuestros agremiados en la pasada ECO CEMIC 2013, la cual, pues, la sacamos a puro por amor, a puro esfuerzo debido a la situación compleja económica que vive el Estado, que vive el país. Y bueno, nos quedó demostrada la capacidad de organización, la capacidad de logística y la capacidad de ponernos de acuerdo con los constructores organizados. Esto, aunado a la mejora continua y a la capacitación que damos, pues, nos da mejores elementos dentro de nuestras empresas, nos da mejores elementos dentro de los constructores afiliados a la Cámara de la Construcción. Quiero decirles, pues, a los egresados de la maestría de evaluación inmobiliaria, que esperamos que sea esta herramienta de su utilidad, de su desarrollo profesional. Esta maestría es la primera que se concluye de forma exitosa en Baja California Sur. Y bueno, desearles a todos que, pues, no quede ahí el tema de la capacitación en la mejora continua. Hay otras maestrías, estamos dando actualmente la administración de la construcción y quisiéramos repetir y dar otras, tal vez, que sean de su interés, aparte de diplomados y algunos otros cursos que tenemos de todos los niveles. En esta actividad, el director de Educación Media Superior y Superior de la SEP, Rodrigo Guerrero Rivas, resaltó la importancia de que los profesionistas se mantengan en un constante proceso de actualización para conservar su competitividad. En esta ceremonia se otorgaron reconocimientos a los 26 profesionistas de la entidad que culminaron la maestría en evaluación inmobiliaria industrial, la cual inició cursos en octubre de 2011 y concluyó su trayecto académico en este 2013. Para Televisión La Paz se informó en la Cámara, Gilberto Lucero, Iván Hernández Urusquieta, reportero.